400 kilómetros Tiene la ciudad donde vives en Aida Voy a ver si la puedo encontrar Para ver si me da su palabra Cuando luego llegué a la estación No me esperes le dije a mi esposa Voy muy lejos no pienso volver Porque voy a casarme con otra Presuroso llegué a San Antonio Pregunté por Senaida del alma Se casó anda de luna de miel Según dicen regresa mañana Música Como loco busqué una cantina A olvidar a esa ingrata traidora Enseguida volví pa' mi pueblo A pedirle perdón a mi esposa Al mirar una carta en la mesa De mi pecho se escapa un suspiro No me esperes le hacían sus palabras Porque yo ya me fui con Ramiro Música Allá viene ese tren pasajero Que sin duda me deja llorando Me quedé sin Senaida de mi alma Y mi esposa me dejó colgando Yo tengo una viejita que tiene mucho dinero Me da trescientos pesos por semana ¿Qué más quiero? Me mira con cariño La soporto con paciencia Pero estoy sacrificando Lo mejor de mi existencia Música La gente me critica Que la riego de a montón Pero miren el carrito Que se avienta el chavalón Al cabo no la quiero Pa' concurso de belleza Que chula mi viejita Ojalá y no se me muera La saco a dar la vuelta Los domingos en la noche La llevo a los lugares Donde nadie me conoce No más con un besito Que le den su cachetito Se pone muy contenta Y me suelta el chequecito Música La gente me critica Que yo soy un mantenido Pero ellos no comprenden Lo contento que yo vivo Ya pasó a qué escoger Entre casadas o solitas Me voy a lo seguro Y me quedo con mi viejita La locura está en el suelo Ay mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella La locura está en el suelo Ay mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de mar? Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Muchacha, ¿quién te rompió tu mucurita de mar? Fue Pedro que me ayudó pa' que me hiciste llamarlo Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Muchacha, si tú no puedes con esa múcura de agua Muchacha, llama a San Pedro pa' que te ayude a cargarla La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me da yo por la cabeza, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella